Un restaurante aquí de Costa Negra, parece que con su nuevo novio, vamos a verlo. No es este que está saliendo acá, ¿eh? Porque es el de Alicom. No es este que está saliendo de Camisa Negra. Ahí está Natalia Oreiro. ¿Ven el pelado del fondo? ¿Lo ven el pelado del fondo? Bueno, dicen que ese sería el hombre que hoy estaría... Ahí está, el pelado. No, pero ese es Vaino Rigosi. Dicen que sería el hombre que estaría ocupando el corazón de Natalia Oreiro. Parece el arquero de Francia, 98, ¿viste? Bueno, ese, Barté, parece Barté. Estas fueron imágenes de ayer a la noche, en un restaurante costanera. Y de ahí se fueron, me estaban contando a dónde, a la casa bella, aquí en el pasaje Santa Rosa, lo llaman, ¿no? Santa Rosa, la alma vieja. De ahí se fueron, después... Ahí está el pelado, ¿eh? Ahí está. Muy pelado. Y bueno, los pelados están de moda. Pero bueno, la llevaste, la llevaste a la casa y la dejas ahí. Ahí está subiendo, él va a manejar. Y le dio, y besó al pelado. No, eso lo tenía que hacer. Te cambia por un pelado. La verdad, en esta, Daniel, le tenés que ganar al pelado. Sí. Yo de lejos, así como lo ven, un metro 96. Ahí se sube, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está. Muy bien el pelado. Esto sucedió ayer de la noche, será el nuevo novio. Bueno, después del beso que se dio Charly. Con este barrio.